en este vídeo les quiero enseñar a cómo usar este termostato que aparece acá generalmente cuando nosotros tenemos un ventilador usamos este esta opción pero les quiero enseñar a cómo funciona esto primero lo vamos a prender cuando lo prendemos este está en la mitad entonces si nosotros lo giramos hacia la izquierda estamos favoreciendo más el apagado versus el encendido si lo giramos más a la derecha estamos favoreciendo más el encendido que el apagado por eso que en esta zona acá aparece de menos a más de menos calor por ejemplo a más calor sé que lo tenemos en uno o en dos ahora si lo tenemos en uno va a permanecer más tiempo prendido pero si lo dejamos en el 2 va a estar menos tiempo prendido este timer cambia entonces si nosotros lo dejamos al medio vamos a generar una estación de equilibrio ahora si nosotros estamos en un lugar y queremos mantener la temperatura óptima en ese lugar nosotros tenemos que ver con qué configuración dejarlo si así y así con uno o con dos ahí uno va probando pero uno ya sabe de que si lo deja en esta opción si lo tira para acá va a tener más tiempo prendido el ventilador versus con que si lo deja acá porque si nosotros lo giramos lo vamos a pagar obviamente